Pues aquí jugaron Gears of Worlds 3 y les voy a enseñar un pequeño truquito que es el H elemental de nieve Pues primero que nada se juega en el mapa de Raven Caído Pues preguntan en qué consiste o de qué se trata Ah, aquí se lo voy a explicar y lo van a ver No necesariamente tiene que ser un personaje en especial como permecánica Después de cualquier personaje que se les guste Pero lo primero que tienen que hacer es jugar Horda y crear las dos primeras bases, bueno las dos únicas bases que hay Para jugar los dos obvio es más fácil y sencillo Claro, tienen más dinero Crean la primera base Crean a su compañero el mil Para crear la siguiente base Y después Se van al punto Donde está tirado como un puente por así decirlo A ver, le disparan al muñeco de nieve que se logra preciar Hasta que explote Ya después en el edificio En donde está la base En la primera base Está el otro muñeco de nieve Apenas aparecen en celibrombele y disparan lo mismo Hasta el anterior Explota Y se van del otro lado Como lo hizo Paso Escuchan las voces inglés Claro, se los diría Pero es muy largo Y después aparece el último Bueno, el último Le disparan al muñeco de nieve Ya que le disparen Aunque no me crean Y aunque no lo crean Será difícil de creer Apuestan el botón Que está acá A un ladito Y esperen que se abra la puerta Y aparece un muñeco de nieve Tipo eso Esperan que explote Para eso También hay sandinera Y ahí aparece La hecha elemental de nieve Ya pues Prácticamente Sencillamente Lo que tienen que hacer Ya después Que tengan los 900 Agarran el hacha elemental De nieve Y pues Ven que los rodean A capa De nieve Copitas de nieve Y pues Digamos que es todo Y también hay un logro Que consiste en matar A A 25 A 25 enemigos Con esta Con el Precisamente El hacha oculta O el hacha elemental De nieve Y al igual que hay Otras varias hachas Que Igual Trucos ocultos Que subimos De Gears Pues eso es todo Suscribanse Y denle Like